con la loca presenta Bueno pues los datos que tienen que ver con personas que han sido detenidas o rescatadas o como quieras decirlo esto en México durante son migrantes migrantes que entraron al país que lograron avanzar de manera irregular sin algún documento migratorio sin algún permiso pues subió de manera muy importante nada más en el primer trimestre del año de este dos mil veintidós números cerrados de cuarenta y un mil a setenta y siete mil personas ¿No? Hay un dato Ciro otro que se dio a conocer nada más como como comentario por parte de la Secretaría o del Instituto de Migración el día de ayer la cantidad de personas que fueron detenidas en los últimos días sobrepasan los mil en diferentes operativos pero pues así uno tras otro Ciro y simplemente lo hemos platicado más de alguna ocasión con Donatiu Guillén ex titular del Instituto Nacional de Inmigración lo que era esta política justamente de rescatar migrantes de impedirles el paso en fin pues así están las cosas Donatiu con esta importantísima alza de cuarenta y un mil a setenta y siete mil casi migrantes detenidos en el primer trimestre de este año Donatiu. Buen día Donatiu. ¿Qué tal? Buen día Manuel Ciro. Efectivamente estamos en un momento del flujo más alto de muchísimo tiempo. Recordarán que hace un par de años poco más que cuando estaba muy enojado el señor Trump. Los números ya eran altos. Hace tres. Hace tres. Bueno. Tiene muchos años enojado. Pero bueno, el asunto es que efectivamente en ese periodo estoy pensando en el diecinueve y parte del veinte, los números de ahora son el doble de aquella de aquella etapa. Entonces con esto lo que estoy sugiriendo es como el flujo está realmente en un punto extraordinario, excepcional, y los que y la cifra que está recibiendo Manuel en este momento del trimestre, para compararla con otro 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 referente, me quedo con el mes de marzo, Manuel, y en marzo son treinta mil de los que capta el Instituto Nacional de Inmigración. En el mismo mes de marzo, la patrulla fronteriza registró doscientos veintiún mil encuentros. Entonces, este lo que es el registro del Instituto Nacional de Inmigración, pues es una fracción del total de los encuentros, no quiere decir número de personas estrictamente, pero sí algo muy cercano a lo que a lo que registra la patrulla fronteriza. En otras palabras, los que todavía llegan a la frontera norte mexicana y sur de Estados Unidos, son muchísimos más. Y hay que agregarle que de esos dos cientos veintiún mil encuentros, los mexicanos somos más de ochenta mil. Entonces, ahí sí, el Instituto Nacional de Inmigración no tiene que hacer nada, ahí tendrían que hacer más nuestras políticas de desarrollo, de seguridad, de política económica, pero el hecho es que buena parte de ese flujo que llega a Estados Unidos, el cuarenta por ciento, para ser exactos, en el mes de marzo, pues somos nosotros, somos mexicanos, y otra vez vamos a al norte. Pero sí, en conclusión, el flujo sí efectivamente está en un nivel muy elevadísimo, y el registro preliminar de abril lo pone todavía como ocho, diez por ciento más alto. Entonces, sí, la coyuntura es especialmente difícil. ¿Y viene el veinticuatro de mayo? ¿Cuándo es el día que se da el cambio de la regulación allá, el veintitrés, veinticuatro de mayo, Donatiu, en Estados Unidos? Sí. El título. Sí, el título cuarenta dos. Yo creo que no va a tener mayor impacto cuantitativo especial, porque ya lo tenemos. Sí, sí traemos una una curva de ascenso, el el la curva viene pues de hace algunos meses, no no descarto que el 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 terminar con el título cuarenta dos, este sea un estímulo adicional, pero pero ya lo que ahorita podemos decir es que estamos en un pico excepcional de de todos los tiempos. Sí. Y eso presiona muchísimo pues a la política electoral en Estados Unidos, pues los republicanos están nuevamente utilizando a la migración como como piñata, como rehén del proceso electoral y el margen de maniobra de los demócratas para para hacer su reforma o su propuesta migratoria que que han hecho muy poco realmente en el tema, pues se ha reducido tremendamente precisamente por el riesgo electoral. Entonces esa es la paradoja que tenemos ahorita que entre más alto es el flujo menos probable por las condiciones políticas de que tengamos pues una reforma migratoria importante en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias Donatiu, Donatiu Guillén, especialista en el ex titular del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Muy bien, pues otra presión. Con la loca presentó.